y las primeras de febrero mira donde hemos caído antes hay contratos pero hay zona ya o sea que vale ahora vamos al otro lado entonces o que si podemos caer en esta casa no tiene buena pinta ah por cierto digo somos tríos contra cuartetos porque somos porque nosotros lo valemos somos guays vamos al bondi ese venga yo caigo arriba y caigo por el agujerito a ver si encuentro un arma común bueno chicos ser buenos voy aquí a escuchar tengo yo una chapa de sobra ciego si por si queréis dos dos que quiere dando que es lo que tú quieres yo quería daros chapa pero vamos voy con una pistola y muchas chapas me voy a dar un arma me voy a dar un arma es que estamos a ras Emilio pero a ras de ras a ras de gas oye hay que moverse ya no si vamos a movernos para la derecha vale ni un arma normal tío es increíble es que yo creo que ahí no hay yo creo que en este juego que si que vamos yo he cogido aquí armas normales yo no se está muriendo alguien no se han sonado todos oh tío no esta puta basura en serio para la derecha el todo chavales abajo vamos uuuh hay una tienda oye tengo dinero para yo que se para comprarme una casa si lo que pasa es que ahora va a estar un detallito o armas oh gracias si no lo vais a coger de nada eh compro armas ay no calla es donde chimenea es un gran enemigo tío no no digáis si tío eh ¿qué es esto? entrega de armamento aliada en camino javier para que estés tranquilo tengo un nuevo tengo nervioso el objetivo de la recompensa ha caído bien hecho ¿quieres un arma descomún o no? vamos a pillar la de merda esta cojote francata también otra vez una caja de blindaje también eh yo es que no esté tío me pierdo más que vamos voy más arriba con el barco de la rosa ah tenemos las armas enfrente coño si eh si yo tiro la mierda coño si es que por aquí no se puede salir tú dale pa atrás joder ¿cómo se va aquí a los sitios tío? come on puto javier tío va aquí ya como una cabra loca me está metiendo en unos sitios donde yo ni pute como se sale está en el funicular ese ¿no? si en el funicular eh ¿por qué no compréis cosas? joder tío no recarga la dmr esta de la polla no tiene bala no no hasta que hace toda la puta animación y te mete las balitas dentro no hay todas las armas de warzone que son una puta basura uy lo he dicho en modo falta ¿de black or dices? no está el kimi ¿no? vaya puta basura kimi kimi basura 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 con eco y todo gastar dinero javier ¿qué? tienes una tienda aquí deja de buscar armas comunes de mierda nah ya no gástate el dinero por lo menos para tus colegas no me gusta el dinero no me gusta gastar dinero bueno sí para el revivir pero me he comprado uno no me da tiempo no me podía haber pillado una autorres sí te daba tiempo ¿todavía me da tiempo? baja uno baja uno ¿quién baja? ¿dónde? aquí hay un tío que hay arriba espera espera en el funicular un racimito chavales para calentar yo tengo una aérea estáis perdiendo terreno venga pon a Eri vamos más para la derecha ¿no? pon a Eri no sé tío no sé lo que tengo que hacer Javier si nos quedamos aquí yo creo que lo ganamos sin pegar un tiro se mueren todos sí eso no puede ser verdad no hay que pegar algún tiro que otro pero se mueren también ¿cómo sé? yo estoy esperando ¿dónde están? ¿arriba? ¿abajo? ¿en medio? justo ahí hay uno ¿dónde estás tío? no me conozco el puto sitio me estoy dando unas cholas por justo ahí ah vale ahí en la estrella roja de Mojú madre mía está tomado por culo sí, sí, está lejito sí, sí mira tiene que venir más gente uy, un tío que se va con la chola craqueada y de pa'cadigo lo de funicular no es buen rollo ¿no? de cogerlo sí ¿no? bueno, a ver cómo cierra ¿no? fray paletilla este claymore era mío no estoy enterando ni de papismo oye, joder pues le pones un bombete hostia, claro le voy a poner un claymore al funicular a ver cómo cierra esta mierda bueno, pues estamos ahí safe oye, subimos en el funicán y nos hacemos jugo de arriba ¿o qué? deberíamos corre, sube, sube subí, subí uy, chaval, por los pelos hostia, se han recibido aquí abajo ahí mira, mira, una aquí justo ahí abatido guárdate las balas para los de arriba sí a curirse, a curirse soldado enemigo cae no le he dado ni una pero bueno, cuántas hostias le necesita ese oye, ¿tenemos una aquí abajo o algo así? sí, sí tiene que salir por aquí abajo a la derecha está, pero está abatido ¿cuántos más agujeros tiene esto? ah, está muerto, está muerto ya se ha ido a tomar por culo que hay otro por allí eh, allí hay otras escaleras allí delante ah, vale y aquí hay otro hay un sitio mira, están reviviendo espérate que aquí hay muchas armas y cosas aquí hay cosas eh eh si, hay tres cajas aquí escucha nada, seguimos arriba del todo estamos bien pero le mato sí, sí, tú mata todo lo que se mueva mira, si hay un tío reviviendo va a tocar madre mía, cómo suena ese arma, loco joder, eh sí, sí, estoy en plan gatillazo he fortificado un poquito esto hostia, es que soy un gato vale, pues le voy a tirarme aéreo o Max o tenemos gente aquí abajo, justo donde estoy yo, verde ha batido de luz hostia, me caliento por detrás desde el funicular, desde el funicular, creo funicular, sí o más abajo funicular o más abajo no sé la altura me he puesto nervioso joder, aquí hay 80 cajas no hay nadie pues están abajo bueno, bueno, ya me quedo aquí en el funicular vale, voy contigo el gas está en camino marcando nueva hostia hostia ¿qué fusil de asalto tenéis? bueno, 45 45, voy pelado yo a las mismas hostia, también, tío creo que hay aquí gente nada, ya no podemos bajar ¿puedes subir alguno? por detrás hay una tirolina aquí hay una escalera sí, la tirolina está ahí yo tengo otra enfrente el patio del recreo ya no están, tío tenemos que tener gente ahí abajo hostia mira, ¿lo has visto? va a disparar aquí en la tienda está aquí hay enemigo yo también lo he visto está aquí abajo no, ese ya no sale ese ya no sale por vergüenza, ¿no? se lo calientan abajo mira, ahí abajo mira, hay otra aquí abajo aquí hay enemigo me ha andado y otra aquí abajo ha dicho ¡ah, me ha andado! ando, pi, 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 pi pues se ha ido con el mocho es que este arma calienta yo no la tengo subida, ¿eh? pero es que calienta este arma exagerado, tío vas sola, tío esto no es normal escucha, ahí no necesita muchas balas de AR no oh, ataque aéreo viene el de la torre aquí, aquí a esta posición a verde hacia verde no te da oh, deja rota se ha pillado oh, pues sí que malo sí, sí, sí se lleva justo detrás de ti te cubre, me cago en ¿te cubre a dónde? ¿dónde? yo que sí la subida, ¿no? de la tirolina sí escucha, que vamos a hacer aquí escamoche ya te digo escamoche ¿eh? ¿ha subido en tirolina? ¿ha subido en tirolina? venga, toma por culo por visto ¿dónde había subido? no estoy jugando con Rajoy vale, pues solo quedan cinco somos tres se ha tirado, ¿eh? se ha muerto sí, sí, se ha muerto quería las balas, tío no me ha dado el gusto hostia, que viene el gas otra vez me cago en el muerto sí, sí nos lo comemos y matamos a los de abajo ¿dónde, Javier? no sé ahí, justo abajo de ti los tengo yo y luego es un cierre de gas ahí absurdo Vamos, que esto es tirarte arriba, conquistar la zona alta y ya está Y ya está, no tiene más Déjalo, deja la clasificación A ver cómo queda Pues habrán matado tú, porque yo no Yo creo que no he matado ni un tío, eh Sí, hombre, se ha sonado tu pistola por ahí Se habrá muerto de viejo, porque vamos Sinceramente, o sea, menos mal que no estoy grabando Tío, vale, que qué Buah